Nils Olgersson Nils Olgersson Flieg mit den Gänzen der Hohen Verano en Laponia Tienes que ser más rápido, grumo Ni siquiera te puedo ver Te espero Bien hecho, ahora me toca a mí Pero ten cuidado Descuida ¡No Nils! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres un canalla Nils! Ya es suficiente, será mejor que volvamos, si no, que se puede enfadar Tonterías, estoy seguro de que nadie se ha dado cuenta de que no estamos, están tan ocupados con los gansitos que ni que eso ¿Qué hacemos si no encontramos el camino de vuelta? Eres un miedica ¿Por qué nos vamos a perder? Cuando no sepamos el camino, preguntamos a alguien, simplemente Claro, que todo el mundo conoce el camino Ya está bien, me estás fastidiando la diversión Además, es muy sencillo, la montaña es a esta hora a nuestra izquierda Y cuando volvamos, tiene que estar a nuestra derecha Anda, y cuando no veamos la montaña, es que hemos subido hasta arriba ¡Un mago mayado lo ha hecho desaparecer! ¡Uuuh! 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 ¡Ya está! ¡Ada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bruu! ¡Ah, sí, espera y verás! ¡Eh! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Má de pisa! ¡Ya! ¿Nils, qué es eso? No lo sé, súbete a mi cabeza y mira a ver si puedes ver algo De eso nada, ¿quién sabe lo que puede? ¡No seas miedoso! Si no te subes tú a mi cabeza, me subo yo a la tuya ¡Eso no es posible! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tira para allá! ¡Es un rebaño de renos! ¡Y vienen directamente hacia nosotros por lo que más quieras! ¡Corre! ¡Ya! ¡Eh, vente! ¡A vos de casa! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Pero dónde estás tú? ¡Ya, reno! ¿Pero por qué corres hacia un lado, tontao? ¡Ya! ¡Ay! Uy, creí que nos iban a aplastar ¡Arre! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Arre al agua! ¡Arre a nu! 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 ¡Arre! ¡Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva! ¿A dónde irán? ¿Los renos? No, hablo de las nubes. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Y no miréis nunca hacia atrás. Siempre tenéis que estar pendientes del terreno que pisáis. ¡Gunar! ¡Ya basta! No quiero que ninguno de mis hijos se ría de lo que le pueda suceder a los demás. ¿Me habéis comprendido? Sí. ¿Gunar, no crees que está siendo un poco duro con nuestros pequeños? Es tan bonito verles alegres. Claro que pueden estar alegres, pero no quiero que se rían de los demás. Era muy cómico ver cómo te caías de bruces. Pero, Ingrid, delante de los niños no. A los hijos hay que educarlos con mano dura. De lo contrario, no aprenderán jamás. ¿Sí? ¡Te gusta! Es que esta pandilla de niños maleducados no le pueden dejar a uno en paz. ¡Es horroroso! Hablo de los hijos de Gunar, de los de Martin y de los tuyos también. No puedo referirte a los míos. Están bien educados. Y tienen talento. Ya cantan mejor que yo. ¡Lala! ¡Lala! Nuestras hijas han heredado el talento de Siri. Los hijos mi inteligencia. ¡Estupendo! ¡Es divertido! ¡Gusta! Y si esto sigue así, presentaré mis quejas a Oka. A lo mejor ella los educa mejor que vosotros. ¡Hasta ya, hijos! Ya habéis perdido suficiente tiempo con tonterías. Tenemos que nadar un poco. Todavía no estoy satisfecho con vuestro rendimiento. Pero no olvidéis que no es un juego. Hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡Vamos, hijos! ¡Deprisa al agua! ¡Al fin vamos a nadar! ¡El que llegue primero al agua, nada es un premio! ¿Qué os pasa? ¿Por qué no os metéis en el agua? ¡Gunar, tía a tus hijos que vengan también! ¿Queréis volver aquí ahora mismo, eh? ¡Qué desastre! Gunar, eres demasiado duro con los pequeños. Les encanta jugar con los demás gansitos en el agua. Les estoy preparando. La vida es muy dura. Pronto lo comprobarán. Tienes razón. Estáis malcriando a vuestros hijos. No quiero meterme en la educación de los hijos de los demás. Pero si esto continúa así, no saldremos de aquí nunca. O tal vez te parece bien cómo se están poniendo las cosas, ¿o qué? Son unos gansos jóvenes, buenos y sanos. Y deben disfrutar de este magnífico tiempo mientras puedan. Pero creo que se podría tener un poco de consideración. Ya lo estoy viendo. Vosotros estaríais contentos si yo me fuera definitivamente. Yo puedo marcharme si así lo queréis. Solo tenéis que decirlo. Nadie os obliga. Acabo de decir que me marcho. Me voy con otra bandada de gansos. De acuerdo, Gustavete. Pero no te quedes mucho tiempo. Así que te soy totalmente indiferente. Ni siquiera me has escuchado, Oka. De acuerdo, como tú quieras. Seguiré solo mi destino. Estoy preocupada. ¿Eh? ¿Cómo? He olvidado contarle a Nils lo del sol de medianoche. Él no sabe que esta noche no oscurecerá. ¿Y no crees que se dará cuenta? Para entonces ya estará demasiado lejos de nosotros. Bueno, no te preocupes demasiado. Ya volverá. Siempre ha vuelto, desgraciadamente. Qué bonito es esto. Sí, es maravilloso. Cuando miras al cielo te sientes muy pequeño, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Que tiene de gracioso. Ay, me divierte que ya te hayas dado cuenta de lo pequeño que eres. Ah, sí. Espera, descarado. Ahora, 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 ahora. ¿Y ahora, ahora? Ay, estoy muy intrigado por saber quién es. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Eh? Uy, qué mono. ¿Puedo acariciarlo? Uy, está bien. Inténtalo otra vez. Lo conseguirás. ¡Vamos, una vez más! ¡Ese día lo conseguirás! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Hurra! Déjale ya tranquilo. ¡Le estás poniendo nervioso! Perdón, solo quería ayudarle, pero es que es demasiado torpe. Precisamente tú le tienes que llamar torpe. Tú tampoco sabías andar el primer día y solo tiene dos piernas. Vosotros los humanos ni sabéis sentaros cuando nacéis. Es cierto, tiene razón, grumo. Solo sabéis estar tumbados en la cuna y berrear. Inténtalo de nuevo, pequeño. No, sus patas son demasiado débiles. Ya andará. Es muy pequeño, pobrecito. Es cierto, sí. Míralo. ¡Bien! Hay que ver cuánta paciencia ha tenido su madre. Tienes nostalgia. Estás pensando en tu madre. ¿Por qué me lo preguntas tan a menudo? En realidad no pregunto nada. Simplemente afirmo. ¡Ya está aquí! ¡Es una hembra! ¡Una hembra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Habéis oído un gazapo, un gazadillo, un hijo, un hijo! El tercero también es un macho. ¡El macho! ¿Lo habéis oído? Un tercero también es un macho. ¡Y un muerto, otra hembra! ¡Un muerto, otra hembra! ¡Y un muerto, otra hembra! ¡Y un muerto, otra hembra! ¡Y un muerto, otra hembra! ¡Peligro, peligro! ¡Adiós, querido amigo! ¡Los meses contigo han sido hermosos! ¡Deja de hacer chistes malos! ¡Estaba hablando muy en serio! ¡Barta, me haces corquillas! ¡Adiós, querido! Ya estoy de vuelta, Oka. ¿Qué ocurre? ¿Ya no me habláis? Aún es de día. Ya lo veo. Tengo un par de ojos. ¿Y Nils? No lo veo. Se habrá escondido en alguna parte. Se ha ido esta mañana y está oscureciendo. Ese muchacho nunca se entera de nada. Ya se dará cuenta cuando le entre el sueño. Nils puede dormir en cualquier parte, incluso sobre mi lomo. ¡Tanto error! Se alejará cada vez más de nosotros. No te preocupes. Volverá. No estoy tan convencida de ello. En algún momento se dará cuenta de que hay algo raro, pero entonces no sabrá volver. Nils es muy listo. El sol de medianoche es especial. Se olvida el tiempo y Nils no se dará cuenta de lo mucho que se ha alejado. A lo mejor así aprende. Ya le he advertido yo que no se alejara. Puede que mi preocupación no esté justificada. Pero puede que sí. No quisiera sentirme luego culpable. ¿Y por qué no te alegras? Sería una buena ocasión para deshacernos de él. Está bien, no me mires de esa manera. Vosotros podéis hacer lo que queráis, pero yo intentaré encontrarle. Tengo un corazón demasiado blando. Soy muy honesto para este mundo. Por aquí se puede. ¡Salta! ¡Ya está! Esta vez he tenido miedo. Nils, no tengo la más remota idea de dónde estamos. Si te tranquilizas, podemos dar la vuelta. Espera que se seque mi ropa y mientras descansamos... ¡Es que hay algo que me inquieta mucho! ¡Qué extraño! Tenía que estar esto mucho más oscuro. Son figuraciones tuyas. No llevamos tanto tiempo de camino como tú te crees. Bueno. ¡Oye, ese ruido que es! ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ay! 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 Claro, se nos podía haber ocurrido antes ¡Un castor! ¡Qué velocidad! ¡Cuidado que se cae el árbol! ¿No puedes tener un poco más de cuidado? ¿Quieres matarnos? ¿No puede ser que...? ¡Ay! ¡Silencio! ¿Te hemos hecho algo? No, vosotros no, pero mis padres sí trabajan todo el día y ninguno de los dos tiene tiempo para mí ¡Ay! Yo me llamo Nils y mi amigo se llama Grumo Mis padres me llaman Felipe, tú eres el castor más pequeño que he visto en mi vida No es un castor, Grumo es un hámster ¡Uy! ¡Cavientas! Los tuyos tampoco están mal, solo que un poco pequeños Mira, los míos son más grandes Mi rabo también es distinto A ver, enséñame lo que sabes hacer ¡Este! ¿Y qué hacemos ahora con toda esa madera? Construiremos algo, claro, los castores trabajamos de sol a sol Pero Felipe, árboles enteros no, no puedo llevarlos ¿Dónde hay más, Grumo? No seas tan lento, esto no hay quien lo aguante ¡Venga, deprisa! No puedo roer más deprisa que mis dientes Y si no te gusta, dejaré de ayudaros del todo ¡Cuánta impaciencia! ¡Ay! Grumo está celoso porque el castor sabe más que él, pobre Grumo Todavía es de día Felipe está triste Es terrible cuando los padres trabajan tanto Creo que deberíamos decirle a los padres de Felipe lo que pasa con su hijo ¿Tiene un momento, por favor? Tengo que hablar con usted No tengo nunca el tiempo, pero dime lo que deseas Mi amigo Grumo y yo tenemos la impresión de que no se ocupa suficientemente de su hijo ¿Cómo? Nosotros le hemos enseñado y todo lo que habéis, a ver No me comprende Y déjame a mí ¡Escúchame un momento, por favor! Puedes hablar tranquilamente Y viene otro Debe de ser la madre de Felipe Pórtate bien y sé educado Soy Nils Olgerson de Huesga, mejor estoy encantado de conocerla ¿Cómo es que no estás durmiendo esta noche? ¿Cómo dice? ¿Qué va? Mira usted el cielo, es de día, el sol brilla En esta época del año el sol no se pone en nuestra región, la noche se hace día El sol está presente día y noche, es el sol de medianoche Tenemos que aprovechar esta época Entonces es por eso Claro, te dije que pasaba algo raro Pero no quisiste escucharme Y trabajan día y noche y no descansan nunca ¡Atención! ¡Volvo, volvo! ¡Volvo, volvo! Quisiera hablar tranquilamente con ustedes de Felipe No creo que tanto roer sea tan importante como para olvidar a su propio hijo ¿Felipe? ¿Te has olvidado de Felipe, madre? No El chico debe creer que nos hemos olvidado de él por tener otras ocupaciones Felipe, te voy a explicar algo ¡Oh, adicto Felipe, creí que no ya no sabía cómo me llamo! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo comprenden? ¡A eso nos referíamos! El pobre Felipe debe haberse sentido muy solo ¡Ven, Felipe! ¡Ven, Felipe! ¡Está bien mirado! ¡Que te diviertas, Felipe! ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Espero que no hayamos hecho mal interrumpiéndoles en su trabajo! ¡Claro! Un descanso lo necesita cualquiera Si esos descansan, yo también ¡Ay, qué ruido tengo! ¡Zueño! Creo que nosotros deberíamos ir también a casa ¿Qué significa esto? ¿Quién nos ha dado permiso para dormir, eh? Nosotros La presa todavía no está terminada ¡Puede ocurrir una desgracia! ¡Despertad ahora mismo! ¡Bandilla de vagos! Todo lo tengo que hacer yo solo Un momentito se podrá esperar, ¿no? ¿Qué prisas tiene? Está bastante furioso Será mejor no meterse con él Ven, grumo Esto parece muy acogedor Ven conmigo No sé, no sé, no sé, no sé Esto no me gusta demasiado ¡No te duermas, Nil! ¡Será mejor que volvamos con Oka y los gansos! ¡Nil, despierta ahora mismo! Bueno, pues déjalo ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Aquí está! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Seguro que estamos en el lugar indicado. Cuando ocurre algo que no es normal, el chico... Deja de hablar y baja. ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Ahora mismo! ¡Ay, socorro! ¡Nuestra prisa! ¡Nuestra prisa! ¡Se está inundando! ¡A trabajar enseguida! ¡Ajá! 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 Quiero que habléis. ¿De quién ha sido la idea? ¿Tuya o tuya? ¿O tal vez tuya? ¡Venga! ¡Hablad quién ha sido! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vaya oleo! Dijo que deberíamos ocuparnos más de nuestro hijo. Dijo que roer no era tan importante. Bien mirada ha sido culpa suya. ¡Él empezó! ¡Cierto! ¡Uy! ¡Discúlpate y largámonos enseguida! ¡Parece que Nils tiene problemas! ¡Nadie se imagina cómo han sido el día en que desaparezca! ¡Ay, gordo! ¡Cierra el pico! Comencemos de nuevo cada uno de vosotros a su sitio. ¡Cierra el pico! ¡Que viene Oka! Por lo que he oído, vosotros no estáis completamente libres de culpa. Nils, mírame cuando hablo contigo. Sí, Oka. Hasta me puedo imaginar que tu intención ha sido buena, Nils. Creo que el pequeño Felipe te dio lástima. Sin embargo, opino que no deberías meterte en los asuntos de los demás. Especialmente cuando no entiendes del tema. Puede que te parezca una tontería roer desde la mañana a la noche troncos de árboles para construir sus casas, pero para ellos es importante. Ellos viven allí dentro. ¿Te has disculpado, Nils? Vamos, pide perdón. No, no lo he hecho. Entonces ve y ayuda a esos pobres animales a reparar el daño. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¡Nils, ahora tienes la oportunidad de demostrar lo bien que funcionan tus dientes! ¡Y tú le ayudarás, grumo! Cuando se trata de premios son para él solito, para los castigos a medias... ¡Nada de cansancio! ¡No quiero vagos a trabajar duro! ¿De acuerdo? ¡Cuando mis dientes se hayan roto ya no podré hacer nada más! ¡Me da igual! ¡Eso es todo lo que se te ocurre decir! ¿Por qué no cierres la boca y trabajas nada más? ¡De acuerdo! ¡Entonces nunca más volveré a hablar más! ¡No quiero abierto! Aunque Nils no quiso reconocerlo, se había llevado un buen susto. Los próximos días los pasó cerca de la bandada de gansos e hizo todo lo que le pidieron. Pero después de algún tiempo empezó a aburrirse y aceptó la invitación de Bataki para acompañarle en una excursión. Lo que comenzó como una simple diversión terminó pronto en una gran aventura. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!